Amigos, antes de que empiece este video les quiero recomendar algo que ya les había dicho en un video anterior donde yo les dije como bajé de peso y claro, les quiero recomendar MetaFast esto que me ha ayudado bastante a inhibir el hambre y es totalmente orgánico, natural, 100% natural son unas pastillas que puedes utilizar en el día a día quiero decirte que esto me ha ayudado mucho a controlar mi alimentación a controlar que realmente yo no coma demasiado para no engordar recuerda, esto no es un producto mágico, esto es un producto que te sirve como colación es una proteína natural, la cual te va a ayudar, como te dije, a inhibir y quitar el hambre estoy utilizando ya durante estos últimos meses y la verdad me ha ayudado bastante a controlar mi ansiedad sobre la comida la puedes tomar en periodos de ayuno, para aquellas personas que la verdad no se alimentan durante el día estas pastillas te van a ayudar porque traen todo lo esencial para tu día a día, como te dije proteína, proteína orgánica, MetaFast, fácil, es práctica nutritiva y económica, tu colación MetaFast, en la descripción te dejo un link para que tú puedas checar donde comprar este producto que ha ayudado bastante miren nada más, nada más le falta hacer ejercicio, recuerda, todo esto va en conjunto de hacer ejercicio de una buena alimentación y claro, MetaFast así que ahora vean esta aventura en el río, con mis primos, que comience Amitos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una travesía más si vieron ustedes que venía en camino hacia un lugar, el cual vamos a descubrir porque no conocemos yo no conozco, así que vamos directamente a este lugar que se llama Galesio es un río, no sabemos cómo está, hace años que Jorge no va así que vamos a disfrutarlo y ver qué pasa en esta nueva travesía acompáñame, mira, todos vamos si, el día de hoy hemos llegado amigos hoy venimos a un río debajo de un puente en el cual, miren, observen Cantinflas, este señor tiene lentes, First President, está Tintan y también está pues, ¿no? Miguel Galván, Lentín Elizalde, ¿no? aquí estoy yo, Bebechita diferentes personajes del punk, ahí tenemos al de las tortugas ninja, ¿no? Jason aquí hay un anime, oh, miren ahí una chica, oh, aquí está Cristo este video se va a llamar, un día con Falconi, en el río ahorita vamos a ir a un lugar a instalarnos para poder disfrutar del río yo quiero el río solo, wey, hay gente, wey si, wey, así que me lo mando a salchinar a su puta madre yo quiero el río solo para mí, wey estamos debajo del puente, mira yo lo mandé a poner, wey, hace 10 años yo he estado y ya estoy sangrando, wey ¿qué te pasa en la boca, wey? estábamos cantando, wey, este pendejo me reventó todo hace años, wey, este río era, o sea, de allá ¿dónde está? wey, hasta allá ahí está súper bajo, wey me prometiste el mar, wey no, yo te la pide de la pobreza hey, Jorge me prometiste una casita de campaña, restaurante donde me tenés, wey, amarrándome a Mac no, yo era mamada la madre, a mí me prometieron pinches mujeres nudistas a ver, a por otra gente, mis trajesollos de barrio a ver, licra, papá, no, que mira, a ver, ni hay nada de viejas, wey amigos, está a punto de empezar un concurso un épico, una épica batalla tienen que ver desde las alturas, como es este lugar vamos a ver vamos a ver ya Que privilegio poder ver esto Que todavía puedo disfrutar de mi planeta Miren Miren esto Originalmente este río llegaba hasta ahí Miren, ahí están las raíces Que estaban debajo del agua Miren, miren como se ha secado este río Miren todo esto Se cayó un panal, miren, se cayó un panal Esto es un panal Miren Vamos a dejarlo que siga su curso Esto es un panal, mira Qué ingeniería de las abejas Esto se come, güey A la mierda ¿Qué es eso, güey? No mames, güey Un panalá No mames las abejas A la mierda Comida ¿Cuánto hay más, güey? Poichito muy bueno Tortillitas a mano, mira, tortillitas a mano Amigos, ya comimos Ya comimos pollito Ya les mostré cómo es el río Estos son los momentos en los que nos damos un relax de los videos Y a pesar de eso estoy grabando un video Porque la verdad Hacer videos nos lleva A mí me lleva Prácticamente tres días Tres días me llevo un video Y pues este Editar los pasados a toda la producción Es algo complicado De días Y pues estos son los días de relax Pero yo no me quiero quedar aquí Yo la verdad quiero seguir explorando Qué hay detrás de toda esta vegetación Del río De cómo la gente tiene su propio negocio Pueden observar que hay diferentes tipos de palapitas Que hacen aquí con palos Para que la gente que venga a turistear pueda disfrutar Cada uno Así que voy a ir a explorar Qué hay más allá arriba Me encanta explorar solo Sí, me quiero sorprender cada vez que encuentre algo Amigos, cuando vengan al río Por favor, llévense su basura Es de ustedes La basura es de ustedes Ustedes la compraron Ustedes llévensela Recíclenla Hasta aquí llegaba el río Miren Oh, demonios Miren cómo está quedando el río Se está secando Nuestro planeta Le está pasando Cosas Nosotros mismos como consumistas Hemos hecho que nuestro planeta Que nuestro planeta esté como está Este, amigos Ya llevo como metiendo Me estoy adentrando Voy a subir Acabamos de encontrar Acabamos de encontrar unos sembradíos, amigos Unos sembradíos de maíz Estos son vestigios de maíz Miren Aquí en estos surcos Amigos, por si ustedes no conocen O no saben de dónde salió El maíz Que ustedes comen En su casa Y en el caldito O el elote bien servidito Estos son los surcos Donde la gente Agricultora Siembra Para poder hacer crecer La milpa Miren, esto era Parte de una milpa Me estoy adentrando un poco más Lo que acabo de ver Es que me estoy metiendo En 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 una zona privada Ya veo que está aquí Este Ya tiene malla Así que yo no puedo estar aquí, amigos O sea El río está ahí Pero hay gente que es dueña Del otro lado del río Entonces tengo que bajar No sé cómo voy a salir de aquí Porque todo tiene malla Está peligroso, amigos Acá porque Aquí puede haber Serpientes Puede haber todo tipo de cosas Y aquí me anda arriesgando, ¿no? Vamos a regresar al río Plantas que son Con espinas Para que no pasen Valeo, para pasar aquí Voy a arriesgar aquí, chavos Shit, se trabó Voy a encontrarme con Jorge Caminé, creo, como 15 minutos Y de verdad Todo estaba tapado Allá está Jorge ¿Pero? No mames ¿Te cortaste? En la gargantorra ¿Cómo? ¿Cómo está? Calio, güey Amigos, esto es pica pica Ya te chingaste No, vale, no No, no Nos estamos adentrando El río es inmenso, amigos Quiero que vean Cómo es este recorrido Del río Mucho viento Mucho aire Está mucho frío No Ahora con cariño Me va a parecer un saco En el bodorre Ahí Me está picando algo, güey No, no, no Su puta madre, güey Está vivo el musgo, güey Bueno, y aquí estamos Con la técnica De la sandía Es una técnica Que me enseñó mi abuela Cuando quieras tener una sandía fresca Más rica en nutrientes La puedes enterrar en la arena Entonces el agua lo que hace Es refrescarla Delicioso, amigos Delicioso Amigos, así se echa un pedo Bajo el agua Amigos, así se echa un pedo